¡Oh! Aquí la comida tienta a las papilas gustativas con todas las sensaciones imaginables y algunas es imposible describirlas. ¿Qué lleva? Con gran cantidad de ingredientes y una tradición culinaria que se remonta a miles de años atrás, este lugar es uno de los mejores destinos gastronómicos del mundo. ¡Esto es India! ¡Me llamo Bobby Chin! ¡Les doy la bienvenida a Delhi! Planeta Gastronómico, Delhi Delhi se encuentra en el norte de la India, el segundo país más poblado del mundo. Al ser la capital de la nación, la ciudad recibe influencias de todo el país y la cocina no es una excepción. Delhi se beneficia de la gran cantidad de productos frescos y de la inmensa variedad de especias cultivadas en el país. Pero su identidad gastronómica la determina no solo el clima, sino también la religión. El 80% de la población es hindú. Los hindúes tienen un respeto absoluto por todos los seres vivos, por lo que la mayoría son vegetarianos. Y amantes de los lácteos. En India la vaca es sagrada y por tanto no se come, pero sí se consume su leche. Está espectacularmente bueno. Parece mantequilla mezclada con nata y azúcar. Con la llegada del Islam creció la popularidad de los platos de carne y el país fue abriéndose a nuevos platos, usos culinarios y actitudes hacia la comida. Esta fusión de culturas, climas y tradiciones es lo que hace que Delhi sea tan especial. Voy a probar todos los deliciosos sabores que me ofrece Delhi y a descubrir cómo condicionó la historia su paladar culinario. Mi primera mañana en Delhi y ya percibo una deliciosa mezcla de aromas exóticos que me hace salir a la calle. Delhi es famosa por su variada oferta de comida en puestos ambulantes y el desayuno no es una excepción. Vale, vale, déjame aquí, aquí está bien. Voy a desayunar al estilo Delhi con un chocorahagli que significa golosina y es simplemente un bocado ligero. Todos estos son puestos de desayuno. La calle está llena. Buenos días. ¿Masala? Sí, quiero uno. No se puede venir a la India y no tomar un chai masala, este con especias. Me encanta el cardamomo que le ponen. Huele como a leche cocida. Sí, ya lo tengo. ¿Me va a gustar? Justo lo que decía. Un dulce, por favor. Y ya estoy servido. Desayuno al estilo Delhi. Voy a sentarme aquí con usted, si no le importa. Este chai masala es algo serio. En vez de hervirlo en agua, lo cuecen en leche con un montón de especias. Se nota un deje final a cardamomo y especias. No sé cómo explicarlo. Y con uno de estos, en fin. Pan dulce con té dulce. ¿Qué más quiero? ¿Quiere uno? ¿Ya ha tomado su dosis de azúcar? Muy bien. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice aquí rico? Vale, es fácil si te fijas. ¡Pachar pitajú! ¡Pachar pitajú! ¡Pachar pitajú! Gracias, gracias. Soy todo un profesional. Un profesional. Del té al curry, pasando por todo lo demás, aquí no hay nada comestible que escape a esos polvos mágicos llamados especias. Durante milenios, las especias se han utilizado para potenciar sabores, conservar los alimentos, curar enfermedades y disfrazar malos sabores. La abundancia de especias autóctonas como el cardamomo, la canela, la cúrcuma y la pimienta negra hicieron de India un lugar de enorme importancia. Era el punto de partida de numerosas rutas históricas de las especias hacia el oeste y Delhi fue durante siglos su centro neurálgico. En la actualidad, Cari Baoli es el mercado mayorista de especias más importante de toda Asia. Voy a confirmarlo con la asesora de gastronomía local y chef, Gunjan Goela. Con tantas especias diferentes, ¿cuáles son las imprescindibles en la cocina india? Esas y las que no podrían vivir. Necesitamos el cilantro, que es esto de aquí. Ya. Mira, huélelo. Sí. También la cúrcuma. Mira, esto es cúrcuma entera. Y aquí tenemos guindillas. Las molemos para usarlas en polvo. Claro. Esas tres. Y la sal. Son las masalas secas básicas que un curry indio siempre debe llevar. ¿Y la canela? Mira, la canela, el clavo, la pimienta negra, las hojas de laurel, todo eso son añadidos. Pero sin los masalas básicos no es posible tener un auténtico curry indio. ¿Habías visto esto alguna vez? No. Es una variedad de sal, se llama sal negra. ¿Sal negra? ¿Cuánto cuesta? Solo 40 rupias. ¿40 rupias el kilo? ¿Y esto qué son? ¿Hongos? Esta es otra planta que se llama flor de piedra. ¿Flor de piedra? Sí. Es ese musgo especial que crece entre las rocas, en las grietas. ¿Y para qué se utiliza? Se le echa al curry. ¿Se lo echan al curry? Claro. Tiene el aspecto de un alucinógero. Parece que vas a empezar a ver cosas raras si te lo comes, ¿sabe bien? Bueno, son alimentos que... No me has convencido con esa pausa tan larga. Si la flor de piedra les ha parecido rara, el ingrediente preferido de Gunjan es todavía más esotérico. Y tan secreto que nos hemos metido por estas callejuelas para encontrarlo. ¿A dónde me llevas? Mira, vamos a comprar a safetida. Es el ingrediente más importante para hacer un buen curry indio. Yo nunca lo he puesto en mi curry. ¿Lo he hecho mal todos estos años? Pues tienes que probarlo. Ni idea de lo que dicen. Me dice que te explique que no puedes llevártelo a Londres. ¿Por qué no? Está prohibido. La autoridad alimentaria no permite exportarla. ¿Y envasada al vacío tampoco? No. ¿En serio? Perdona un momento, es que no entiendo nada. ¿Por qué estamos comprando esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿Por qué está prohibido? Cuando la usemos al cocinar, te darás cuenta de todas las propiedades que tiene. De acuerdo. Guárdala en la bolsa y vámonos. Excelente, el tipo es fantástico. Quiere vender el producto de buena calidad, podría pasar por un capo de la droga. Es hora de probar nuestro botín de especias con un plato típico que sigue los principios filosóficos tradicionales de la cocina india. La maravillosa Gunjan, diosa de la cocina vegetariana aquí en India, nos va a enseñar a preparar un plato fabuloso. Gracias, Bobby. Muchísimas gracias por tu amabilidad. Vamos a preparar katamita sitafal. Katamita en indi significa dulce y picante. ¿Dulce y picante? Sí. Y aquí tenemos esta calabaza, que es lo que significa sitafal en indi. Voy a empezar poniendo a calentar la olla y echando un poco de aceite de mostaza. El aceite de mostaza se usa mucho en la cocina india, sobre todo en Calcuta, ¿verdad? Bueno, el aceite de mostaza puedes encontrarlo en todo el norte de la India. En el sur no es tan popular, porque allí no se cultiva la mostaza. Las semillas de fenogreco le darán un toque amargo a las verduras. Muy bien. Mientras el fenogreco cuece a fuego lento, Gunjan añade jengibre recién picado y guindilla verde. Bien, tenemos especias, tenemos amargo, tenemos mostaza. Sí. Ahora voy a mezclar todas las especias secas en una fuente y añado un poco de agua. Primero pongo la cúrcuma. La cúrcuma, además de colorante, es antiséptica. Esto es cilantro seco en polvo. Y unas guindillas rojas, la guindilla habitual. Y una pizca de... Comino en polvo. Sí. ¿Qué, porque le añado agua? Simplemente porque ayuda a que se mezcle bien. Y así no se queda pegado en el fondo. Esta es la única profesión en la que usamos todos los sentidos. El oído, la vista, el tacto, el gusto. Sí. Cuando era niña, mi padre me enseñó que cuando estás cocinando, tu mente debe estar en la olla y con la olla. Así que... Palabra sagrada. Palabra sagrada, eso es. Somos lo que comemos. Por eso una actividad muy importante es comprender la filosofía de la cocina. Bueno, entonces hay que cocinar las especias hasta conseguir armonía entre ellas. Sí, porque al final tienen que estar en armonía con nosotros. Ahora voy a añadir el ingrediente mágico, un poco de asafétida. ¿Notas como la textura de la savia de un árbol? ¿Es la savia de un árbol? Sí. Resinosa, casi almizclada. Sí, eso es. Se extrae de los árboles, se envasa y se deja curar un tiempo antes de exportarla a muchos lugares donde es muy popular. Va bien para el sistema digestivo. Sí, está aconsejada para la flatulencia. Yo necesito tomar mucha, échale más. No, no, no se puede añadir lo que uno quiera. Todo tiene su medida. Entiendo. Ahora, el ingrediente principal, la calabaza. Quítale la piel y una parte de las semillas. Y ahora lo partes en cuadrados. En cuadrados. Si hubieras venido en verano, tendría un color amarillo. Y si estuviera amarilla, usaríamos también la piel, además de las semillas centrales. Como espesante. Como espesante. Y es una delicia. Una vez troceada, se echan los trozos en la olla y se cubren con la salsa. Y añadimos un poco de agua. Mientras reduce la salsa, vamos a preparar un bundi raita para acompañar el plato. Un poco de cuajada. Cuando uno padece acidez de estómago, se le recomienda que tome leche fría o cuajada. Es un calmante ideal para los intestinos. La guindilla le da la acritud necesaria. Tu alimento, tu cuerpo y tu mente deben estar en armonía. Por tanto, debo poner algo de acritud. Y también voy a darle un toque refrescante. Como aderezo, voy a ponerle un poco de bundi. Son bolitas fritas de harina de garbanzos. Ya solo falta echarle unas pocas más por encima y una pizca de comino en polvo. Excelente. ¿Y cuánto le queda a esto? Ya casi está. ¿Ves que se está ablandando? Bien, aquí tenemos tamarindo puesto a remojo. El tamarindo potencia todos estos aromas. Oye, sé generoso. Echa sin miedo. No me da miedo, solo quería estar seguro. Vale. Y ahora el agua de azúcar de la India. Es agua azucarada, parece melaza. Sí, es por el azúcar de palma. Vamos a probarlo. Y ahora el toque final. Cilantro fresco picado. Muy bien, fantástico. Se consigue un aroma fresco y muy rico con esto. Sin duda, tiene razón al 100%. Huele genial. Muchas gracias. Ningún ingrediente debe predominar en un plato. Tienes que hacer conjeturas sobre lo que lleva y lo que no. Así que voy a cruzar los dedos. Absolutamente impresionante. Si no te hubiera visto hacerlo, no tendría la menor idea de lo que lleva. Sí que se detectan la suavidad de la calabaza, un picante muy ligero, una pizca de amargo y el toque de jengibre. Es Mozart en la boca, así de claro. Eres una diosa. Gracias, Bobby. Un ángel del cielo. Eres muy amable. En India, la religión y la comida siempre han estado conectadas, pero el hinduismo eleva esa conexión hasta otro nivel. Consideran que la comida nutre la mente, el cuerpo y el alma. Las ofrendas y bendiciones de alimentos, lo que llaman prasat, son habituales en los templos. Y muchas deidades hindúes tienen sus preferencias. Krishna, que se había criado pastoreando vacas, ama los productos lácteos, especialmente la mantequilla o guí. A Hanuman, el dios mono, le gustan el rojo y el naranja. Por tanto, los alimentos de esos colores predominan en las ofrendas a este dios. En cambio, el apasionado destructor, Shiva, se deleita con toda clase de alimentos y hasta con un trago o dos. Luego está el dios Ganesh. A este le encantaba todo lo dulce, pero sobre todo esto. Se llama ladú. Y es una bolita dulce macerada en agua azucarada que siempre se come con la mano derecha. Voy a poner un poco aquí. 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 Ahora entiendo por qué. Está buenísima. Con la llegada del Islam a principios del siglo VIII, se produjo un cambio radical en la cultura y la cocina indias. El más duradero vendría con los grandes emperadores mogoles entre los siglos XVI y XVIII. Originarios de Asia Central invadieron todo el norte de la India y trajeron influencias de Afganistán, Persia y Oriente Medio. Delhi ya era un baluarte islámico desde hacía tiempo, pero con los mogoles prosperó mucho como centro de su imperio. Los mogoles dejaron una herencia cultural incomparable en poesía, música, literatura y cocina. Y no nos engañemos, alguien capaz de construir algo así sin duda cocinaba un curry formidable. Este es el sepulcro del segundo rey mogol, Humayun, que reinó en el norte de la India a mediados del siglo XVI. Es uno de los numerosos monumentos mogoles que hay en la ciudad que dan fe de la grandeza y la opulencia de aquel imperio. Encargado por la afligida viuda de Humayun, Haji Begum, esta tumba es un símbolo espectacular de amor y poder y sirvió de inspiración para hacer el Taj Mahal, construido menos de 100 años después. Cuando ves un lugar así, no dudas de que los mogoles querían ser recordados y también su cocina. Para conocer mejor la influencia de los mogoles en la cocina india, me he citado con un historiador y guía nacido en Delhi, Sohail Hasmi. Empezaremos por el primer mogol, Babur. Cuando viene aquí, empieza a echar de menos las frutas que comía en Kabul. Melón, albaricoque, ciruela, granada. Y una de las primeras cosas que hace Babur es importar todas estas frutas a la India. Las variedades secas de estas frutas empiezan a cocinarse y a comerse con arroz. Se añadieron frutos secos a las carnes, anacardo, pistacho, avellanas. Pero esa influencia en los mogoles era persa, ¿no? ¿No hacían ellos algo parecido? Los mogoles incorporaron todas estas influencias porque en la corte del imperio mogol había iraníes y también persas. El propio Humayán, sin ir más lejos, se casa con una princesa iraní y cuando ella viene con su séquito, la cocina iraní la acompaña y entra a formar parte de la cocina mogol. Entonces, los mogoles tenían su propia cocina que recibió la influencia del resto de Asia Central y que continuó evolucionando con este matrimonio... Sí, absolutamente, y con las influencias de aquí. Tenían que darse unos festines increíbles. Así es, grandes y lujosos banquetes en los que cientos de comensales comían juntos. Es sin duda una introducción a la tradición de Asia Central. ¿Cuántos platos podían llegar a servirse? Pues del orden de 50, 60... ¿50? Sí, sí. ¿Cuál sería, si hablamos de los primeros platos de los mogoles en India, el que está por todas partes? Bueno, yo diría que es el Nihari. Es un plato de carne asada en su propio jugo a fuego muy lento. Lleva muchas especias, se deja toda la noche al fuego y se come a primera hora de la mañana. Sobre todo en los meses de invierno. Vamos, que ya sabían hacer braseados, asar la carne en su propio jugo con especias a fuego muy lento. Sí. Otra cosa que creo que aportaron los mogoles fueron los platos de ave. Los preferidos eran los de Perdiz y Codorniz. Cuentan que una vez el embajador portugués trajo un ejemplar de un pájaro que no volaba el todo a la corte de Yehangir y que éste ordenó al pintor de la corte que retratara al pájaro y después probablemente mandó guisarlo para la cena. Se comieron el pájaro dodo. ¿Se comieron los últimos dodos? Al menos uno sí. Al menos uno. Todos aquellos reyes tenían además sus antojos particulares. Hay constantes referencias de aquel periodo a que echaban oro a la comida. Existía la creencia de que la ingestión de pequeñas cantidades de oro potenciaba la fertilidad. Se supone que tenía efectos afrodisíacos. Suena a chino. Hábleme de sus técnicas culinarias. Una de las cosas más importantes que trajeron fue el tandoor, que es el horno. Se ensartaba la carne en brochetas que se dejaban macerando y después se asaban en el horno. Mientras que la cocina tradicional india se basaba en la fritura. Por otra parte, en la cocina india siempre se mezclan un montón de especias. No predomina ningún sabor en particular. A diferencia de la cocina de Asia Central, en la que solía haber un solo ingrediente. Y esta fusión debió de costar un largo periodo de ensayo y error. Bueno, por aquel entonces no había mucho que hacer. Podías invadir un país, construir un gran templo, un palacio y comer. Bueno, con su imperio consolidado y con una entrada constante de ingresos por impuestos, los mogoles ya podían relajarse y experimentar con la comida. Y crearon lo que hoy conocemos como la gran cocina mogol. Por tanto, esta cocina ha ido evolucionando durante cientos de años. Inspirado por esa conversación, me dirijo a las afueras de la ciudad para visitar una granja donde voy a aprender a cocinar un plato típico de la cocina mogol. Pero antes tengo que llegar hasta allí, vivo. Hay que aprender a conducir al estilo indio. Solo tienes que preocuparte por lo que tienes delante. Ni caso a la persona que va detrás. ¿Quién dijo que los chinos no saben conducir? Virender Data es un chef de renombre que suministra productos a escuelas y organizaciones benéficas. Cocinaremos en su habeli de 400 años de antigüedad, una mansión tradicional india que Virender ha traído ladrillo a ladrillo desde Yodpur, a casi 600 kilómetros de distancia. Aquí estoy con el chef Data, que nos va a enseñar a preparar un plato mogol, el emblemático pollo tandoori. Eso es. Antiguamente se servía en los salones reales de los reyes mogoles. Ahora lo encuentras en cada casa y en cada restaurante. No puedes decir que tienes un restaurante de comida india si no sirves pollo tandoori. ¿Cómo se empieza? Necesitamos un pollo de engorde de unas seis semanas. Todas las piezas se cocinan sin piel. ¿Por qué? ¿No les gusta la piel? La piel contiene demasiada grasa y no permite que se dore bien la carne y solo comes piel churruscada. Entiendo. Hacemos unos cortes oblicuos en la carne. Supongo que para acelerar la cocción y permitir que el marinado penetre en la carne. Eso es. Ponemos los trozos en la fuente. Vale. Y ya lo tenemos listo para el primer marinado. ¿Dos marinados? Dos marinados. El primero se hace con jengibre y ajo triturados. La misma cantidad de jengibre y ajo. ¿Una? Puedes echar dos. Y ahora una pizca de sal. A tu gusto. Una pizca de sal, así. Esto es guindilla cachemir. Guindilla cachemir, sí. Menos picante y más color. Más color. Se puede añadir más si hace falta. Eso es, a tu gusto. ¿Así? Así. Ahora lo mezclas todo. Que quede bien ligado. ¿Así, chef? Eso es, perfecto. Mi especialidad es mezclar. Buen trabajo. ¿Un poco de zumo de lima? Sí, ablanda la carne. Ahora cogemos los trozos de pollo ya con los cortes. ¿Por qué lo hace con las manos? Porque es la única forma de embadurnar bien el pollo por dentro. La cuchara no llega a todos los rincones. Los mogoles no se andaban con tonterías. Les encantaba la comida. Y eran guerreros. Comer bien era muy importante para ellos. Dicen que un ejército marcha al ritmo de su estómago. Y el resto es historia. Este es el primer marinado. ¿Más o menos 25 minutos? Eso es. Lo ponemos aquí a la sombra para que el marinado actúe bien sobre la carne. Es el momento de poner en marcha el tandoor, un horno tradicional de arcilla redondo y abierto por la parte superior, famoso por la intensidad de su calor. Llega a alcanzar temperaturas de 900 grados centígrados. Muy bien. Tenemos el tandoor en marcha, el pollo marinándose y el chutney. Ya están todos los ingredientes. Si quieres conocer el sabor de un auténtico chutney, aquí tienes la piedra de molienda. Entonces, para el chutney necesito ajo, jengibre... Es lo que mejor se me da, machacar cosas, destruir. Soy como el dios destructor. Shiva. Eso es. Es un ingenioso artilugio inventado hace cuánto, ¿miles de años? Así es. Miren, tiene unas pequeñas acanaladuras que tienen un efecto abrasivo. Muy bien. Una cebolla entera y voy a picarla. Cilantro fresco y un poco de menta. Más o menos la misma proporción. Hoy en día, las picadoras reducen a pasta cualquier cosa. Supongo que no necesitaban un triturador. Querían que tuviera cierta textura. Exacto. La verdad es que me recuerdan mucho a los otomanos. También eran muy imaginativos con la comida. Ahora le añado guindilla para darle chispa y un chorrito de zumo de lima. El yogur es un ingrediente opcional. Si te gusta el plato muy picante y sabroso, no debes añadir yogur a la mezcla. Una, dos, tres. Tres. Así que esto es alcalino, ácido, sirve para suavizar el picante, matizar un poco los sabores. Sí. Muy bien, voy a probarlo para saber de qué estamos hablando. Está bueno. Perfecto. En su punto, chef. ¡Fuego! Una guindilla. ¿Te ha tocado? El orden ha sido menta y chatri. Y ahora vamos a hacer el segundo marinado. Aquí tenemos yogur. ¿Yogur? Vamos a echarlo todo, porque se tiene que cubrir todo el pollo. Esto es pimentón rojo picante. Da color al pollo y también chispa. Garam masala. Garam masala. Sí, lleva comino y algunas semillas de... cilantro. Aceite, excelente. Sí, aceite de mostaza. Este aceite tiene un gusto acre. Correcto. Y le da un sabor intenso a la comida. Y ahora lo marinamos. Sí, ahora podemos pasar al segundo marinado. Miren, es fluorescente. Frótalo bien por dentro. Vale, ahora tengo que mancharme las manos. Por dentro... Eso. ¿Se marina toda la noche o eso potencia demasiado el sabor? Se puede dejar toda la noche. Cuanto más tiempo de marinado, más tierno queda y menos tiempo de cocción necesita. Con 45 minutos es suficiente. Muy bien. Voy a lavarme las manos. Enseguida vuelvo. Marchando un pollo tandoori maravillosamente marinado. Así es. Hora de ensartar el pollo. Tiene que haber una técnica para esto. Sí, de adentro hacia afuera. Por ese lado primero. ¿Este? Sí, eso es. Ya lo tienes. Perfecto. Tengo mi propia técnica. Y ahora el ingrediente final para que no se muevan del sitio. Una patata. Listos. Listos. La patata entra a la primera. ¡Fuego en el hoyo! Un aterrizaje perfecto. ¿Y ahora cuánto tiempo? ¿15 minutos? 15 minutos. Pasados 15 minutos, se saca el pollo y se embadurna bien de mantequilla. A continuación, se vuelve a meter para que termine de hacerse. Vamos a dejarlo ahí entre 25 y 30 minutos. ¿Y por qué en el restaurante me lo sirven en 5 minutos? ¿Me están engañando? Porque lo tienen precocinado. Entonces, este sabrá mejor. Este está fresco y jugoso. El otro queda un poco seco. ¿Lo han oído? El tandoor funciona como una barbacoa tapada. La carne se asa sobre carbón o leña al rojo vivo y adquiere un rico sabor ahumado. ¿Ya está? Sí, chef. Su pollo está listo. No se oye crepitar ni gotea aceite. Ya se han cocinado todos los jugos. Miren esto. Tiene un color precioso. Voy a sacarlos. Eso es. Ahora tienes que untarlos con un poco de mantequilla para darles brillo y aroma. Así hacían los mogoles. Y unas gotas de zumo de limón. En India existía desde hace miles de años un horno de tipo tandoor, pero con la llegada de los mogoles su uso se elevó a la categoría de arte. Miren esto. Jugoso, ahumado, suculento y sabroso. Pollo tandoori. Impresionante. Eres un genio. Estoy orgulloso. Has hecho un trabajo magnífico. Es una locura. El mejor pollo tandoori que he probado. Sí, será porque lo has hecho tú. No, porque tú me has enseñado. Pero, evidentemente, las especias son muy importantes. Sí. La temperatura del horno... La temperatura. Fundamental. Sí, y los tiempos. Los tiempos de marinado. No se pueden tomar atajos con este plato. Y paciencia. El pollo tandoori del señor Data. Está tan bueno que no me quedo satisfecho con uno. Como capital de la India Delhi atrae a gente de todo el país que la convierte en un crisol de culturas, tradiciones y, por descontado, cocinas del país. Para satisfacer las necesidades de su población, la ciudad tiene una increíble diversidad de alimentos que se venden en la calle, famosos por su variedad y calidad. Delhi es la meca de los puestos ambulantes de comida. Hay un montón de fritos, miren. Es increíble. ¿Qué es esto? Parece un sándwich de queso francés. Lo hacen frito, como si los ingleses estuvieran aquí. ¿Son patatas fritas? ¿Y eso qué es? No tengo ni idea. Es como un pastel de patata frito, con todo lo que nos viene a la mente cuando pensamos en comida india justo ahí, en el interior. Está muy bueno. En el norte de la India prefieren el pan al arroz. Frito, horneado, tostado, integral, sin levadura y la mayoría se vende con su propia salsa de curry para mojar. Te paras en una esquina cualquiera, pides un trozo de pan, de entre un montón de clases, lo que quieras. ¿Qué lleva esta salsa? Es curioso que, aunque hacen curry constantemente, nunca sabe igual. Sea lo que sea, está delicioso. Para aprovechar al máximo estas delicias he fichado a una guía turística y experta en comida de puestos ambulantes, Surika Nareini. ¿Por qué Delhi es tan famosa por sus puestos ambulantes de comida? Delhi, al ser la capital, atrae a vendedores de comida de regiones muy diversas, y ofrecen un surtido muy variado de alimentos. ¿Entonces no hay tanta variedad en el resto del país? No tanta variedad como aquí. También hay algunas delicias propias del invierno. ¿Podemos decir que Delhi es el epicentro de la cocina regional de la India? Sí, sobre todo aquí, en la ciudad vieja. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a probar el Dholat Kichat, un exótico postre de invierno que solo se conoce en el norte de la India. Un momento, esto está bien porque Delhi también es famosa por su diarrea del viajero. Sí, por eso soy partidaria de usar medidas higiénicas. Muy bien. Bien, ¿en qué consiste el Dholat Kichat? Pues se coge la leche y la nata por la noche y se baten como la mantequilla hasta que queda una mezcla espumosa y por la mañana se vierte en este recipiente, se mezcla con el azafrán y se le añade azúcar, bura y colla. Aparte del azafrán no he entendido nada. Eso de bura y todo lo demás, ni idea. Bueno, tú pruébalo y me dices si te gusta. Sí. Voy a tener que probarlo yo para asegurarme de que lo han hecho bien. Está espectacularmente bueno. Sabe a mantequilla mezclada con nata y azúcar. Comida ligera y esponjosa para el invierno. Sí, muy cremosa. Ligera y esponjosa. Bien, ¿qué tenemos aquí? Es el auténtico chat de Deli. Eso era un chat dulce, pero él va a prepararte un sabroso bala papri chat. ¿Qué es chat? Chat es cualquier cosa que preparas mojándola con las manos. Eso es lo que define el chat. Entendido. ¿Qué está haciendo? Está mojando en yogur las bolas de masa de lentejas con nobleas crujientes. A continuación le pone patatas, guisantes y las masalas adecuadas, las suyas específicas. Ahora añade más yogur. ¿Es yogur dulce? No, picante. Entonces esto sería un plato agridulce. Más agrio que dulce, yo diría. No es un postre, amigo mío. Pensaba que sí. No, esto es katya alu, otra forma de cocinar las patatas, hervidas con unas especias concretas. ¿De qué dirías que es esa salsa picante? Pues es salsa de tamarindo. Y por último, la salsa de menta o pudina chutney. Ahora prueba. ¿Te gusta? Es muy interesante y lo digo en el mejor de los sentidos. Porque la textura de las lentejas es muy esponjosa. Sí, así es el auténtico chat, como se hace de verdad en las regiones del norte. ¿Nadie más lo prepara así en India? Todas las regiones intentan copiar el chat de Delhi, pero no usan las masalas correctas en las salsas. Esta comida es genial, pero la oferta de Delhi se extiende también al negocio de la hostelería. Una de las cocinas más populares procede de Cachemira, una provincia montañosa en el noroeste de India, en la frontera con Pakistán. Antiguo bastión de los mogoles, Cachemira se convirtió en una región violentamente disputada por India y Pakistán. Eso hizo que muchos cachemires huyeran al sur y se asentaran en Delhi. Ustedes son de Cachemira, ¿pueden hablar un poco en Cachemir? Gracias. En la actualidad, Delhi está repleta de restaurantes cachemires y el Chor Bissar, aquí en el Hotel Broadway, en el límite de la ciudad vieja, está considerado uno de los mejores. Voy a reunirme con su jefe de cocina para conocer algunos secretos de esta cocina. Aquí estoy con el chef Pradip, el rey de la cocina Cachemir. Y nada más representativo que un Rogan Josh, ¿verdad? Absolutamente correcto. Rogan es el aceite que se queda flotando en la superficie cuando el guiso está terminado y Josh es el picante y la fuerza que tiene. ¿Cómo se empieza? ¿Con fuego fuerte? Así es. Primero vamos a echar aceite de mostaza. Hay que dejar que se evaporen todos esos gases para que el guiso no quede muy amargo. Eso es mucho aceite en mi tierra. Ten en cuenta que las especias son las protagonistas del plato. Este guiso no lleva cebolla, ni tomate, ni mantequilla, ni nata. Solo carne y especias. Así que vamos a empezar. Ponemos aquí cardamomo verde y negro y lo machacamos bien. ¿Para qué? Para que todos los aceites esenciales se desprendan al condimentar esta mostaza. Añadimos unos clavos, varias hojas de laurel, un par de palos de canela, unas cuantas semillas de comino e inmediatamente añadimos el cordero ya cortado en trozos. Maravilloso. Es el sonido mágico que conseguimos al preparar Rogan Joss. Lo rehogamos a fuego vivo para que quede bien sellado y conserve todos los jugos. ¿Qué edad tiene el cordero? Entre dos y tres años, no más. A partir de ahí empieza a estar demasiado duro. Pero así se ablanda, ¿no? Totalmente. Los cachimires son muy puntillosos con el corte de las carnes, pero para el Rogan Joss solo se usa pierna. Lo cocinas con hueso. ¿Podría prepararse sin él o tienes un interés especial en mantener el hueso? Los auténticos jugos se desprenden del hueso. ¿Veis como la carne ya está marrón? Es el momento de echar la asafétida para enriquecer el sabor y para reducir la temperatura del plato. Se extrae de la savia de un árbol que se encuentra básicamente en las colinas de Uttarachan y en Nepal. O sea, la resina de un árbol que crece a los pies del Himalaya. Exacto. Mira, esto es guindilla cachemir en polvo. Sirve para dar cuerpo al guiso y también un color excelente. No hay que temer pasarse con la guindilla porque es muy floja. Tiene buena pinta. Es el momento de añadir un poco de sal. Primero tenía que evaporarse toda la humedad. Ahora admitirá toda la sal que necesita. Inmediatamente después hay que echar la cuajada. Es una manera de cocinar muy diferente a la de Occidente. Desde luego. Me refiero a que allí primero se condimenta y después se sella. Cierto, pero esto le va a dar un sabor muy distinto al guiso. Pradip añade agua para bajar la temperatura antes de empezar con la siguiente ronda de especias. Entonces, ¿no deben echarse todas las especias a la vez? No, es importante ir paso a paso. ¿Por las capas de sabores? Eso es, porque quiero que cada especia deje su impronta en la carne. Como sabes, Cachemira tiene influencias de los afganos y de los mogoles que reinaron allí durante siglos. La combinación de ingredientes y procesos ha evolucionado mucho desde entonces. A continuación, Pradip añade hinojo. Nunca había visto echar tanto hinojo a un guiso. Lo haces con una confianza impresionante. He observado que en India lo de las especias viene a ser una cuestión de instinto y no de cálculo. Sin duda, esto es lo que nos han inculcado. Siempre que he probado este plato a la manera tradicional, nunca llevaba hinojo. Pues hoy lo vas a probar. Seguramente nunca has saboreado el auténtico. Será por jengibre en polvo. Cumple la función de conservar el calor del guiso y el calor del cuerpo. Es muy necesario teniendo en cuenta el gélido clima de Cachemira. En invierno hace un frío terrible y la gente literalmente hiberna en sus casas durante cuatro o cinco meses. Esto ya tiene un aspecto fantástico. De un color rojo intenso, exactamente como lo queríamos. A continuación, un poco más de agua antes de la última ronda de especias. Esto es comino en polvo y la emblemática garam masala. Como sabes, garam masala es una mezcla maravillosa que lleva tal cantidad de especias que no tiene una fórmula fija. Podría ser tanto una combinación de cinco masalas como de cincuenta. ¿Qué significa masala exactamente? Especia. Especia. Es especia. Cada garam masala y cada chef tienen su propia receta y estamos orgullosos de nuestras masalas. Así que el número de especias que lleva la mezcla puede variar de cinco a... A cincuenta. Cincuenta. Sí, señor. Galuti Kebab usa una garam masala que lleva más de ciento treinta y seis especias. ¿Es el amo de las especias? Sin duda. La mezcla de un chef para su garam masala es un secreto celosamente guardado y aunque lo intenté, Pradip no me lo reveló. Ahora tenemos que esperar a que se haga durante cuarenta y cinco minutos. ¿Puedo probarlo ya? Ya tiene un sabor excelente. Está un poco amargo, un poco picante, pero al final todo resulta armónico. Me alegro de oír eso. Es música para los oídos. Es música para mi paladar. Esperaré fuera. Hola, Bobby. Hola. Te traigo este Rogan Josh de cordero. Espero que te guste. Qué pinta. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. He visto cómo lo preparaba y el único aroma que consigo detectar es el del cardamomo. Está divino. Increíble. Por un lado, es un guiso muy humilde porque es a base de cordero, pero a la vez es un plato digno de la nobleza, de lo bien que sabe. Quizá esta historia les haya hecho creer que la cocina de Delhi está anclada en el pasado. Ya pueden borrar esa impresión. Delhi ha ido adaptando su paladar, absorbiendo nuevas influencias y liderando a la nación en su apuesta por la modernización. Fíjense en el caso de House Cash, por ejemplo, una localidad medieval a las afueras de Delhi, que hoy es un enclave de moda que atrae a la población joven extranjera que reside en Delhi. Italianos, franceses, mexicanos, de Oriente Medio hasta de América. Solo dicen lo que buscan y encuentran un restaurante donde lo sirven. También es la sede del Instituto Internacional de Artes Culinarias, una escuela de cocina que enseña a los futuros chefs de Delhi cómo preparar platos indios en la era moderna. ¿Arjun? Hola, Bobby. Hoy seré el chef invitado y voy a preparar un postre clásico indio a mi manera. Así que, alumnos, presten atención. Hoy son tus alumnos. Hola. 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 Buenas tardes a toda la clase. ¿Qué tal os va? Bien. Muy bien. Genial. Me alegro. He venido a preparar halva. Hay una manera tradicional de hacerlo, pero yo lo haré de una forma distinta por varias razones. No sabrá igual, pero pretendo hacer un plato más sano, ligero y espero que muy sabroso. Necesito dos voluntarios. Muy bien. Venid aquí, por favor. Halva es un postre de zanahoria muy popular, rico en mantequilla india o ghee, azúcar y leche, pero hoy no. No vamos a usar ghee y tampoco vamos a usar leche condensada. Prepararemos una leche de almendras y usaremos azúcar de palma de coco y así los diabéticos también podrán comerlo. Bien, vamos a empezar. ¿Queréis hacerme el honor de coger esas almendras que ya hemos blanqueado en agua hirviendo y mezclarlas aquí? Mientras, hay que poner el azúcar a caramelizar aquí. ¿Cuántas cucharadas, chef? No sé, mejor decídelo tú. ¿Te gusta muy dulce? Sí, me gusta dulce, pero no mucho. Tú eres el responsable. Por supuesto. Tienes que removerla un poco para que se desmenuce toda. Juega un poco. Bien, ahora las zanahorias. No pares de remover para impedir que se solidifique la mezcla, que cristalice, ¿de acuerdo? Así obtendréis un maravilloso sabor a zanahoria. Bien, ahora tú me vas a hacer la leche de almendras. Vale, tenemos las almendras y el agua. Y pulsamos. Lo hacemos así, de manera intermitente, para que no nos queden trozos grandes en la superficie. Leche de almendras. Uso leche de almendras en lugar de leche normal. Por tanto, hay que colarla para conseguir una textura suave y cremosa. Bien, hay que seguir presionando. Parece que no hay nada, pero hay que seguir presionando. Para aderezar la leche voy a añadirle azafrán, pero antes debo tostarlo. Solo un poquito, no hay que quemarlo. Esto es muy típico de la India, ¿verdad? Tostar las especias secas. Sí. ¿Pero qué pasa al tostarlas? ¿Para qué sirve? Para liberar los aceites esenciales. Muy bien. Y ahora le añado la leche de almendras. Para aumentar el dulzor, un poquito de azúcar de palma de coco y una pizca de cardamomo para conseguir más aroma. Por tanto, nada de mantequilla. Ni guí, ni nata, no dejes de remover. Y el toque final, popurrí de frutas y frutos secos. Lleva anacardos, pistachos y almendras. Por eso tiene esta textura tan maravillosa. Esparce unas pasas por encima y ahora le echas los frutos secos. Los frutos secos siempre al final para que quede esta textura. ¿Qué os voy a contar a vosotros? ¿Conocéis la comida india mejor que yo? Y ahora lo emplatamos porque para cobrar más dinero por el mismo plato la presentación es la clave. Bien, usamos un molde cilíndrico. Por descontado, como hemos preparado un plato más sano, también es un plato más caro. Lo hemos hecho sin derivados lácteos y... El color sigue siendo el mismo. Sí, prácticamente el mismo. Y sigue siendo dulce. Voy a ponerle esta maravillosa salsa de azafrán y una pizca de azúcar. Y ya, para darle un aire ultradecadente y radicalmente indio, una lámina de plata. Shukriya. Llega el momento de la verdad. Podéis ser sinceros, no os cortéis. Ya me han insultado. No, está muy bueno. Muy bueno. No se nota que no lleva azúcar y no se nota que no lleva leche. Está perfecto. Muy indio. Yo pienso exactamente lo mismo. Y se nota el sabor a zanahoria. Sí, la zanahoria está crujiente. Un poco de textura. Y es rojo, además. Muy buena. Impresionante. Sobresaliente, sobresaliente, sobresaliente. ¿Quién quiere un suspenso por criticarme? Las reacciones de los estudiantes son muy estimulantes, pero quiero averiguar si existe cocina de deli más fresca, ligera y sana a disposición del público. Mi lema es cuando tengas dudas dirígete al mejor hotel. Y me da que en el Masala Art, aquí, en el Dark Palace, podrían tener lo que ando buscando. Buenas tardes, chef. Buenas tardes. Vengo a probar su asombrosa cocina. Genial. Le dejo elegir. ¿Puedo hacerle una sugerencia? Sí. ¿Le gusta la okra? Sí. Entonces voy a prepararle una cosa. Excelente. En este restaurante cocinamos con aceite de oliva. ¿Aceite de oliva? Sí. ¿En vez de gui? Eso es, en vez de gui. ¿Para hacerlo más ligero? Sí, más ligero. Un poco de comino para empezar y cebolla picada. Me encanta el olor a cebolla y comino. Sí. He observado que muchos guisos indios empiezan a hacerse con un puré. Puré de cebolla, de jengibre, de ajo. ¿En este vas a usar ajo frito? Sí, esto no lleva salsa de carne, es seco. Por eso utilizo el producto recién picado y aquí tengo la okra. Voy a echársela ya. ¿Es un plato del norte o...? Sí, procede del norte de la India. La okra se cultiva en Delhi y en el norte del país. Por eso aquí su uso es tan habitual. El chef Rajés pone varias especias clásicas en este guiso. Guindilla amarilla, cúrcuma y un poquito de mango seco para darle chispa. Ahora un toque de lima y el plato ya está listo. Para unificar los sabores, ¿verdad? Sí. ¿Hay algo en la comida india que soy incapaz de describir? Es como cuando entro en un hogar italiano y noto el olor a ajo y aceite de oliva. Cuando entras en una cocina india es como, ¿qué es eso? Es comida india, pero no sabes exactamente lo que es y no sé qué es lo que pasa aquí, pero huele delicioso. Si no eliges pie en el momento justo de añadir las especias, con el aceite a la temperatura adecuada, no consigues su esencia. Cuando abrió este local, tendría que preparar todos esos platos tradicionales de Delhi y tan pesados. Correcto. ¿Tardo mucho en poder empezar a cocinar de esta manera? Estaba convencido. Estaba convencido. ¿Tú me ves a mí? Sí. No hay mantequilla aquí, no hay guía ahí. Y tampoco nada. Entiendo. No cambiamos el sabor del plato, solo cambiamos el aceite con el que lo guisamos o el método de cocinar. Pero no tenemos que convencer a nadie. La gente nos sigue. Me dijeron en Delhi que si no le pones una tonelada de guía al guiso, no te quieren. Pues muy bien, pero como yo lo veo, si lo haces con guía, podrás amar menos tiempo. Pero con aceite de oliva vivirás más y podrás amar más. Y ahora el toque final. Cilantro fresco. Se mezcla todo y listo para servir. Aquí tienes, Bobby. Que lo disfrutes. Casi puedo saborearlo con solo mirarlo. Un plato ligero y muy refrescante. Es como la cocina india, pero más aseada, con los sabores más limpios, pero que conservan su esencia. Está soberbio. Eres mi inspiración. Gracias. Un placer darte de comer. Mi estancia en Delhi ha sido un emocionante asalto a los sentidos. Esta capital de primer orden ofrece todo lo que cabría esperar de la cocina del norte de la India y muchísimo más. La ciudad misma, con su impactante mezcla de grandeza, desorden, belleza y profundidad, refleja a la perfección las calidades de su cocina. Infinidad de elementos unidos como por arte de magia para crear un conjunto lleno de armonía y en constante evolución. Delhi se enfrenta al reto de preservar la herencia ancestral de estas complejas salsas y su dominio de las especias sin dejar de adaptarse a los tiempos modernos. Y he podido comprobar que ya está sucediendo. Aquí están viviendo un momento muy emocionante, así que muy atentos a Delhi. Bueno, vámonos. Y rapidito. ¡Gracias!